Hola, querida Malta Benficista, amigos, colegas y a todo nuestro mundo encarnado. Pronto, convidarme para hacer este vídeo, hablar del juego más marcante de mi carrera en Benfica. Pienso que siempre fue con el corte. Aquel 12-4 que ganamos la taza, la supertaza. Fue el juego más marcante de mi carrera, fue un juego que corrió todo bien. Era aquel pavillado da luz en el sótano que él mezcía hace todo. Fue impresionante el juego. Y para além de eso ganamos el título. Vestir la camisola encarnada, ser parte de Malta Benficista para mí es una honra. Es verdaderamente una honra. Bueno, mando un fuerte abrazo para todos y espero que serva. Abrazo grande, amigos.